2-0-2-3, el topo, el chop, yeah Uno de los hombres más temibles era él Uno de los más peligrosos en el cartel El topo le decían y era capaz de todo El miedo que infundía lo provocaba él solo Un bandido sin educación pero bueno en su oficio Acelerado, desquiciado, abusaba del alcoholismo No confiaba en nadie a quien sea si va a cargar A cualquiera que sospeche que lo iba a delatar El patrón lo puso a prueba y lo reclutó en sus filas Vio en él una persona que muy bien le serviría Un joven pensador leal y valiente Que daría su vida por salvar la del jefe Una mañana de marzo en plena decadencia Lo iban a cazar por una coincidencia Estaban tras escobar y se toparon con él Una sorpresa que iba a ser un golpe duro en el cartel Por obra del destino a un sospechoso atraparon Quizás era un amante pero al topo entregaron El bloque de búsqueda, la policía y los pepes Así fue como dieron con el lugar teniente En un apartamento en el centro de la ciudad Lo ubicaron, lo setearon y lo dieron de baja Otra buena noticia para los Castaño Gil Y otro duro golpe hacia el cartel de Medellín En un apartamento en el centro de la ciudad Lo ubicaron, lo setearon y lo dieron de baja Otra buena noticia para los Castaño Gil Y otro duro golpe hacia el cartel de Medellín El chupo, el topo, you know it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!